Hola que tal amigos de youtube, esa es la segunda parte del video de inciensos y de títulos de incienso y forma de utilizar los inciensos nos faltaba el sándalo, si el sándalo tiene la función de que es para atraer la buena fortuna, traer éxito en los negocios que todos nuestros proyectos salgan viento en popa, que se puedan realizar y concretar entonces es muy utilizado en toda la índice del aroma, yo creo que más fabrican ellos en todos los templos lo ponen y en los negocios lo ponen, al igual que en toda esa parte asiática como de Japón, China, Singapur, etc. hay también por ejemplo el incienso que está hecho especial, hagan de cuenta el sándalo es para éxito en todo lo que tú quieras principalmente financiero, económico, laboral, si, de que si tú tienes un problema con algo que quieres que se solucione rápido pues puedes poner incienso de sándalo para que se concrete, hagan de cuenta que concreta, como que baja los proyectos los cierra, los hace realizables, si, vamos ahora por los del dinero, el de buena fortuna y el de atraer dinero prácticamente es para lo mismo, para la gente que tiene negocios, los puede poner en su negocio antes de que abran el negocio al público y antes de que entre la clientela si, entonces antes de que entren sus clientes ustedes tienen que llegar a limpiar como hacen el aseo normal de un establecimiento si, limpian, higienizan, etc, etc prenden el incienso y posteriormente abren las puertas del negocio para que pueda entrar la gente, esa es la forma adecuada de poner esos inciensos si, van a servir para atraer clientes también hay otro incienso que ahorita de momento no lo tengo aquí para que lo puedan ver ustedes porque se me agotó ya que yo aquí lo vendo es el llama clientes se llama así, llama clientes es la misma función, el que atrae o sea, atrae este, clientes a tu negocio si, esto es atraer dinero y atraer fortuna eso también lo ponen gente que por ejemplo son prestamistas de dinero les deben dinero, etc entonces ponen ese incienso y les ayuda para que este, recuperen un poquito más este, el dinero que les deben si, o si tú andas muy corto de dinero puedes poner un incienso de estos y de alguna manera te, este se acelera más el dinero a llegar a tus manos pues, si ya sea que te lo preste a alguien que te recibiste dinero de alguna entrada este, inesperada, desconocida, etc pero si, este, si funciona porque, porque los inciensos como ya lo hemos mencionado este, armonizan los espacios si rompen las malas energías entonces, este hacen que traigan atraiga para lo que están, este, fabricados otro incienso que es muy muy utilizado en China y en Japón es el de el que le ponen al Buda de la suerte si, al famoso Buda Otei porque hay uno que es el Buda de la India que es el de meditación que es el, es el el del hinduismo pues, si pero hay el Buda es que hay dos tipos de Buda siempre tenemos esa confusión y la mayoría de las personas ubicamos más al Buda de la suerte porque es el que, pues en Japón y en China lo utilizan para los negocios si, pero ahorita estamos hablando el Buda Otei si Otei o Jotei se le dice de muchas formas si este Buda se le pone incienso es como la ofrenda que le hacen siempre los orientales le ponen incienso de mandarina si aquí viene como Tangerin pero viene siendo mandarina si es un aroma un poquito fuerte si o sea no es así muy muy como les diré pues muy suave no lo es pero es el que le ponen a él porque este se supone que a a este Buda de la suerte le gusta mucho si entonces yo le recomiendo que si ustedes tienen Budas de la suerte de vez en cuando cada 15 días una vez a la semana una vez al mes no sé este le pongan un incienso de mandarina si le pongan un incienso